El Museo Municipal Fernando Bonfiglioli es un espacio que contiene patrimonio. En las dos salas de planta baja hay muestras temporales en donde se van rotando y se le da lugar a artistas contemporáneos. Tiene una colección que tiene unas 367 obras que fueron coleccionadas desde los años 40 hasta la actualidad. Generamos vínculos con artistas brindando espacios para que muestren sus obras pero también espacios para discutir. Salimos fuera del museo y llegamos a distintos lugares de la ciudad, plazas, espacios públicos y distintos barrios de la ciudad en articulación con otras áreas de la municipalidad. Están todas y todos invitados a visitar el museo para conocer y disfrutar de los patrimonios de Misa Magna.